de apertura o criterio y ser un poquito más optimista, un poquito más abierto. Hombre, en el caribe de Colombia no hay puestos que han producido condensado y seguramente por eso yo no sabía. Y seguramente ustedes, muchos de ustedes lo sabían, yo no lo sabía hasta hace poco. Entonces, el tratar de forzar la información a modelos, porque es que yo no creo de esa manera porque me parece terriblemente imposible que pueda pasar. Es lo que a veces ha conducido en toda la historia de la gestión del conocimiento a que no tengamos los hallazgos que necesitamos. Simplemente para finalizar estas cinco conclusiones. Primero, pues que definitivamente hay que tener dentro de las cuentas de los reservorios lo que son las arenas y muy específicamente esos paquetes arenosos del oligoceno que es lo que se llama la formación seamaná, que mostraron en Huesir casi 400 pies de espesor, que probaron gas y que seguramente con un esfuerzo adicional uno puede llegar a tener la probabilidad de producir gas o quién sabe si líquidos en esa parte más alta, lo otro es que un insight muy interesante fue el resultado del pozo Puerto Estrella. Ese insight simplemente lo que te ha dado el Tila certeza es que esa fichita del rompecabezas es muy similar a la fichita que han encontrado otros estudios en la región. simplemente está de golpe la primera vez que es una evidencia que se ha hecho en el Onshore colombiano y que simplemente está apuntando a la posibilidad de que exista un origen termogénico de generación y sobre todo que eso te pueda abrir un espectro muchísimo más grande, no solo para gas sino para condensado y seguramente para líquidos, en una gama, en una amplia gama, en un amplio espectro que nosotros necesitamos y que el geólogo, los que estamos dedicados a la exploración, en este caso pues hago parte de la autoridad pero sigo haciendo la industria, siempre vamos a perseguir. Y desde la NH nosotros siempre vamos a motivar. Y valga la cuña para decirles algo, la NH está programando o tiene pensado hacer un programa que se va a llamar la democratización de la gestión del conocimiento porque la información no es de la NH, la información es de los colombianos y para los colombianos y necesitamos que la comunidad científica tome esa información y le doy valor. La única manera de devolverle el valor de la sociedad ha invertido en la decisión es entregándole esa misma información al público para que genere un valor. Que definitivamente pues la posición que tiene la Guajira pues está en el, yo creo que en el camino, pues en la trayectoria que seguramente tuvo la cocina generación que la tuvo este campo Orca y no solo Orca sino Perla y que si los demás pudieron ¿por qué no podrían haber iniciativas tendientes a replicar también esos ejercicios? Y esto es una conclusión que obviamente se cae de su peso y es que ese origen termogénico nos abre el espectro pero sobre todo amplía el desafío de todos los que estamos en la exploración colombiana. Porque si definitivamente validamos el modelo termogénico la posibilidad de seguir encontrando hallazgos no solo de gas seco sino del crudo, de condensado pues es alta. La responsabilidad que tiene esa comunidad científica con el país es buscar la manera de achicar esas brechas de información que de golpe no hace falta y en eso vamos a estar nosotros desde la Agencia Nacional de Educación grupos de intendientes pero son ustedes los que estamos motivando a que también miren eso miren otras cosas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Tenemos tiempo para una pregunta. ¿Qué importancia le das tú a aquella falla que está al oriente de tu zona de estudio en estos procesos de migración en el sistema petroelífero? ¿A la falla que está al oriento o a la que está al sur? Bien. Pues nosotros realmente dentro del área de estudio nosotros no vimos un rasgo estructural que fuera una pantalla. Lo que nosotros vimos y nos pareció mucha curiosidad es que ese rasgo que aparece ahí como la falla de Urumaco algunas en algunas oportunidades la colocan justo sobre la depresión de Urumaco y para nosotros realmente y otras veces la colocan en el onshore para nosotros está en el onshore porque en la símica tú puedes ver que justo en el basamento haz de cuenta como si estuviera siendo en un lado de todas las coberteras sedimentarias contra el basamento tiene una alineación casi que perfecta. Es decir y cuando uno revisa los pozos uno se da cuenta con la composición de la destrucción que hace los ricos es como si eso fuera una cataclasita para mí personalmente el trazo de la falla justo está en el borde de lo que es la sierra de Macuil. Bueno, de nuevo muchas gracias a todos y un informe muy importante que tenemos que asimilar y reevaluar conceptos que tenemos que hacer. Gracias. Les pedimos el favor a aquellas personas que tienen el formato de evaluación de la charla que se lo entreguen aquí hay dos personas encargadas de recibir el formato por favor. Gracias.